Gracias por interesarte por este vídeo. Yo soy Cecilia Oduar del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, las irlandesas, y conmigo está aquí Carlota Gallo, nuestra Youth Representative. Y desde septiembre del año pasado, Carlota está animando a jóvenes a participar en encuentros internacionales y nacionales y en temas de mucha importancia hoy día, como el cambio climático. Entonces, recientemente, aparte de este trabajo que ha estado haciendo Carlota, ha participado en el modelo Naciones Unidas en Nueva York, se llama MUM. Y entonces vamos a hablar un poquito de este modelo Naciones Unidas, porque es una iniciativa sumamente importante para jóvenes, tanto de la universidad como de los colegios. Entonces, Carlota, pues muchísimas gracias por venir a charlar sobre todo esto. Entonces, explícanos un poquito qué es el modelo de Naciones Unidas, el MUM. Bueno, muchas gracias Cecilia por este ratito, en esta tarde. Yo estoy encantada de estar aquí y poder explicar efectivamente lo que es el modelo de Naciones, más conocido como el MUM. Bueno, para empezar, el modelo de Naciones es una simulación de Naciones Unidas, de la ONU, hecha por estudiantes y para estudiantes. En este tipo de simulación, cada estudiante, bien sea de universidad, de secundaria, o incluso en algunos casos de primaria, tiene la oportunidad de meterse en los zapatos de un país y convertirse en un delegado, con el objetivo de tratar un tema específico en uno de los órganos de Naciones Unidas. Normalmente, además, los modelos de Naciones Unidas suelen durar unos tres días aproximadamente, en los que estos delegados, estos estudiantes, podrán participar en una serie de sesiones, en cada comité, es decir, en cada órgano de la ONU. Estupendo. Sí. Y cuéntanos un poquito el objetivo como tal. ¿Por qué se hacen estos ejercicios de MUM? Exacto. Bueno, pues el objetivo principal del modelo de Naciones Unidas es poder conocer un poquito más de cerca cómo funciona la ONU. Como bien habíamos dicho antes, cada delegado representa a un país y trata un tema específico. La misión principal es poder conseguir negociar y cooperar con otros países, otras delegaciones, es decir, otros estudiantes que estén representando a otros países, para conseguir redactar una serie de mejoras y recomendaciones de cara a plasmarlos en un documento escrito que se llama Resurción, el cual será votado en el comité. Entonces, la clave de este proceso es que cada estudiante represente adecuadamente al país que se le ha sido asignado, de acuerdo con su posición política, con lo cual es un ejercicio muy interesante. Sí, es fascinante. Cuéntanos un poquito sobre cómo funciona, ¿no? Estoy escuchando exactamente lo que hacen las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo funciona. Bueno, pues estos modelos de Naciones Unidas suelen estar organizados por organizaciones sin ánimo de lucro o bien por universidades. Yo mi experiencia, ya la compartiré un poquito más adelante, ha sido en mi época universitaria. Y normalmente, pues se dividen en dos niveles, por así decirlo, nivel nacional y luego por otra parte, nivel global, internacional. Y dentro de estos dos niveles habría las tres categorías que hemos dicho antes en función de los participantes, que serían categoría de universidad, categoría de secundaria o instituto y categoría de colegio primario. Por casualidad, te has encontrado, que tú lo has hecho con universidad, ¿no? Pero, ¿te has encontrado con algún grupo de secundario o de primario? En el último modelo de Naciones Unidas en el que estuve, había, de hecho, estudiantes de secundaria, de high school. Ay, fíjate, fíjate, que interesante eso. Fenómeno. Pues mire, y los requisitos. Por ejemplo, si tú quieres participar en el MUN, ¿qué requisitos hace falta? Bueno, pues yo creo que hay cuatro fundamentales, ¿no? El primero sería, pues ser estudiante, como habíamos dicho, bien de secundaria, de colegio, primaria o de universidad. El segundo, que es muy importante, es saber idiomas. Por supuesto, los modelos de Naciones Unidas aquí en España, muchos de ellos son en español. Los comités son en español, pero hay otros comités que también pueden ser en lengua inglesa. Y, por supuesto, si vamos, saltamos ya al campo internacional, pues todos los modelos de Naciones Unidas son en inglés, ¿no? Entonces eso es fundamental. El tercer requisito sería, pues, tener muchísimas ganas de poder hacer una investigación, intentar aprender un poquito más y profundizar sobre el tema que se vaya a tratar en cada comité, ¿no? Y tener esa curiosidad. Y el cuarto sería, pues, intentar poner en marcha y saber negociar y cooperar con otros delegados, otros estudiantes que también representen a otros países como tú, ¿no? Y no tener esa barrera, ¿no? Intentar ser capaz de salir de esa zona de confort, diría yo. Sí, hablando de los idiomas, encuentras que, por ejemplo, naturalmente has estudiado inglés con las irlandesas y ahora estás haciendo la carrera en inglés, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú has estudiado en el colegio, ¿te era suficiente o necesitabas estudiar mucho más? Quizás, por ejemplo, en cuanto a temas específicos, bueno, es que la variedad de temas que se tratan es increíble, porque se puede tratar desde el cambio climático hasta las migraciones o bien la educación, ¿no? Y en el colegio, pues, hay ciertas asignaturas, desde, por ejemplo, biología, en las cuales el cambio climático, pues, se aborda de una manera más en profundidad, ¿no? U otras como historia o historia del mundo contemporáneo, que la tuve en bachillerato durante mi etapa del colegio, que también te dan una perspectiva de la política mundial y te ayudan a entender muchos de los conceptos que luego se embeben ahí en el modelo. Sí, fenomenal, sí. Y ahora, a la hora de intentar convertirte en delegada, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué pasos tienes que dar? Bueno, pues, el primer paso que diría yo sería elegir el tipo de modelo de Naciones Unidas en el que se desea participar. De hecho, hay una web, pero es a nivel más internacional en el que hay una serie de modelos alistados y tú puedes obtener información sobre cada uno de ellos y escoger cuál vas a participar, ¿no? El segundo sería elegir el comité, ¿no? Porque en cada modelo, pues, hay una serie de comités que se ofertan, por así decirlo, y cada estudiante elige aquel que le parece más interesante. Por ejemplo, puede ser la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad... Hay una amplia variedad en las cuales, pues, los estudiantes elegirán, ¿no? El tercer paso sería indicar, una vez ya eliges el comité, sería indicar la preferencia del país que te gustaría representar dentro de un orden, ¿no? Y luego ya la cuarta, una vez se te asigne el país al que vas a representar como delegado, sería elaborar ese position paper. El position paper es un documento que se crea y que cada estudiante trabaja en él previo al modelo en el cual intenta redactar la posición política de su país sobre el tema que se va a tratar específicamente. Y luego el quinto paso sería disfrutar al máximo suyo. Pero, ¿verdad? Mira, eso me parece, lo que estás diciendo me parece sumamente importante, porque hay una serie de habilidades específicas, ¿no? Yo oigo a mucha gente hablar de esto y lo beneficioso que es no para estudiantes. Entonces, ¿podrías hablar un poquito de qué habilidades ves tú que son esenciales, digamos, no? Bueno, quizás podríamos dividirlas en grupo, ¿no? Por grupos. El primer grupo serían aquellas habilidades de pensamiento crítico, de análisis, de investigación, ¿no? Esa curiosidad que decía ya al principio, tienes que ser una persona que no te importe intentar buscar información sobre el tema, cuantos más datos mejor, para ir lo mejor preparado posible al modelo, ¿no? Y ser el mejor delegado. Luego, el segundo grupo sería más las habilidades de expresión oral, también escrita, pero la oral es muy importante. Es, hay que perder el miedo a hablar en público, intentar defender de manera más clara y más seria tu posición. Y luego, yo creo que diría las habilidades sociales y de trabajo en grupo, de equipo, ¿no? Eso es muy interesante, de negociación y de cooperación con otros. Sí, sí, sumamente importante esto, ¿no? Y yo creo que como parte de la educación también, incluso desde, porque lo hacen desde el primario, ¿no? En algunos sitios y da una formación como muy sólida, me parece, al final, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito ahora sobre, a lo mejor, un día, cuando tú has estado allí, un día de, o cómo sería un día de... Bueno, pues un día del modelo de Naciones Unidas, básicamente, empieza con la primera sesión, ¿no?, de debate. Hay un debate general en el cual cada delegado, representando al país que le haya sido asignado, defiende y expone la posición política de su país, ¿no? Y entonces, pues eso es, a través de pequeños discursos, de cara al resto de los delegados, pues presenta los puntos más importantes. Y luego también hay una cosa muy interesante, que son los debates, los debates en los cuales aquí vamos a poner en marcha nuestras capacidades de negociación y de intentar formar alianzas con otros países que sean afines a el país que tú vayas a representar, ¿no? Entonces, hay dos tipos de debates, uno que es moderado y otro que no es moderado. El moderado es, digamos, más formal y el no moderado es más informal. Y los debates se llaman, tienen como nombre general, caucus, es un tecnicismo. El objetivo, como hemos dicho, es intentar crear esas alianzas y esas coaliciones para llegar a puntos en común, a posibles mejoras para redactar una resolución que luego se vote. Por ejemplo, cuando tú estabas en estos grupos, ¿lo has encontrado como difícil manejarte en esos grupos, en los caucus, por ejemplo? Bueno, mi experiencia, que ya profundizaré un poquito más adelante, ha sido, bueno, en algunas ocasiones ha sido fácil, porque los otros delegados han estado más abiertos a cooperar y a lo mejor a abrir un poco la mano, digámoslo así, ¿no? Con ciertos puntos. Y ha habido otras, en cambio, en las que era un poquito más difícil, pero eso no suponía una dificultad, sino también era un reto, ¿no? Intentar alinearte con aquellos que tuvieran, a lo mejor, una postura más distinta a la tuya y hacerles, pues, llegar a un entendimiento, ¿no? Sí. Bueno, en la última experiencia que tuve ahí en Nueva York, hubo algunos países que, la verdad que no cambiaban su posición, no querían... Interesante eso, sí. Bueno, es como la realidad. Sí. Y vamos a ver ahora, claro, ¿tú cuántas veces has hecho esta experiencia del mundo? Pues yo, ha sido un total de tres veces, sí. Y cuando, si me has dicho en algún momento que es una experiencia única, a ver, cuéntame lo que quieres decir con eso. Yo cuando digo único, y para empezar, se lo recomiendo a todo el mundo porque es que es algo inolvidable, ¿no? Es por una serie de razones. La primera, quizás, es el conocer a gente. Y yo creo que eso es algo que es súper enriquecedor, sobre todo si tienes la oportunidad de conocer a personas y estudiantes que son como tú, pero que viven en otros países, tienen otras culturas, hablan otras lenguas. Y eso quizás tenga un poquito la esencia, representa la esencia de lo que son las Naciones Unidas, ¿no? Porque en las Naciones Unidas hay 193 estados y cada uno es diferente. Y eso es maravilloso. Luego, por otra parte, también es genial poder aprender un poquito más de la ONU e intentar adentrarte en el mundo de las organizaciones internacionales. Y, lógicamente, para todo aquel joven o persona adolescente o universitaria que esté interesada en las relaciones internacionales, es maravilloso. Y luego, también, quizás, es súper interesante la posibilidad, como hemos dicho, de mejorar esa habilidad de negociación, de cooperación, que luego son muy valoradas en el ámbito profesional, ya sea en la empresa o en el mundo público, así en el sector público. Así que, yo creo que es amor. Sí, sí, sí. Sí, y vamos a ver ahora. Entonces, es único la experiencia, ¿no? Y escuchándote, me doy cuenta de lo que valen esas habilidades que tenéis que practicar allí. Y como, en realidad, estoy recordando ahora mismo que uno de los fines de Naciones Unidas y de la Carta es que vivamos los diferentes países como buenos vecinos, ¿no? Y pensando un poco en lo que está pasando en este momento, digo, ojalá practicaran los representantes estas habilidades que tú has aprendido allí y que es el ideal, ¿no? Me ofrece a mí para Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahora un poquito más de, sí, tu propia, ¿cómo fue para ti? Pues yo empecé a adentrarme en este mundo cuando volví de mi experiencia de Erasmus. Y quizás eso fue un poquito la palanca, aquello que me impulsó a tomar ya esta decisión, ¿no? Y fue en ese mismo año, justo cuando volví del Erasmus, cuando yo decidí apuntarme al modelo de Naciones Unidas de mi universidad, de la Carlos III. Bueno, Cecilia ya ha comentado antes que yo soy estudiante de universidad y hago un doble grado en empresas, en administración y dirección de empresas y en estudios internacionales. Y a mí, la parte de estudios siempre me ha apasionado, ¿no? Entonces, en el modelo de la Carlos III, tuve la oportunidad de representar a la Federación Rusa en la agencia del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en ACNUR. Y pudimos tratar un tema tan interesante como la situación de los refugiados climáticos, que ahora con el cambio climático, la verdad que está bastante en la prensa y en todos los sitios, ¿no? Y luego tuve, después, otras dos experiencias con este modelo virtual que viví, en el que representé a Turquía en la Asamblea General. Y luego, más recientemente, en Naciones Unidas, bueno, en Nueva York, pude representar a la delegación de Mozambique en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Y fue muy interesante porque abordamos el tema de los países en vías de desarrollo y su posibilidad de crecimiento económico. Y has tenido una gama de experiencias, ¿no? Desde derechos humanos a... Sí, como comentaba antes, lo interesante y lo enriquecedor de esta iniciativa es, quizás, tocar un montón de temas que se cubren en Naciones Unidas, ¿no? Porque Naciones Unidas, a lo mejor, quizás, muchas veces pensamos en la Asamblea General, esa famosa sala de Nueva York, o el Consejo de Seguridad. Pero hay muchos más órganos, muchas más agencias, que quizás no conocemos tanto y que son muy interesantes también. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque los años que yo estaba allí, generalmente se centraba todo en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y a veces, a mí me parecía hasta bastante lejano, mucho de aquello, ¿no? Y entonces, al escuchar, pues, que se puede hacer sobre el órgano que sea, me parece sumamente interesante eso, ¿no? La verdad, pues, sí. Y tiene tanto que ofrecer, ¿no? Y me alegro tanto de que tú hayas tenido esas oportunidades, ¿no? Y sobre todo las ganas, porque, como dices, después de Erasmus, pues, claro, ya te entró ese deseo de entrar en ese mundo. Y la verdad es que es tan enriquecedor. Y se puede hacer tanto bien, es a un nivel como, a lo mejor para la gente parece un poco lejano de lo que es el trabajo directamente con la gente, pero es tan, tan importante en todo ese mundo, ¿no? Entonces, y en ese sentido, ahora pensando en gente joven de nuestra red, incluso en los colegios, antiguos alumnos y alumnas, y el red más amplio de jóvenes de España, porque a mí me parece muy interesante que las personas jóvenes, pues, que tengan estas oportunidades, ¿no? Y sobre todo que vayan aprendiendo para hacer oír la voz de la juventud, ¿no? Y entonces, ¿qué dirías tú ahora a la gente joven? Bueno, pues, antes comentabas, Cecilia, la importancia de tener esas ganas. Pues yo, a la gente joven que esté interesada por el mundo de las organizaciones internacionales, y que quiera aportar ese granito de arena que muchas veces parece que es algo imposible y que los políticos que están ahí en Naciones Unidas y los diplomáticos los vemos muy lejanos, pero nosotros los jóvenes sí que podemos hacer algo, ¿no? Y quizás con este tipo de iniciativas es como se empieza. Entonces, quizás les digo a los jóvenes que es importante no perder las ganas y sobre todo mantener la ilusión, porque cuando tú tienes un objetivo, tienes una meta, lo importante es poner todos los medios y poner todas las ganas, la fuerza, la constancia para llegar a ello, ¿no? Entonces, creo que no perder las ganas ni la ilusión es muy importante. Sí, estupendo. Y justo antes de terminar ahora, la gente que nos estáis viendo, mire, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer para...? Bueno, pues actualmente, sí, estoy llevando un perfil en redes sociales, en Instagram, se llama youthgenesp, y la verdad es que intento publicar contenido relacionado con la labor que estoy haciendo yo como youth representative y muchas veces pues explico también cómo está organizada la ONU, pongo algunas cosas relacionadas, algunas noticias en stories y la verdad que esa es la vía principal. Luego también tengo un correo, un email a través del cual podéis contactarme para cualquier duda que tengáis o si necesitáis algo también. Sí, pues muchísimas gracias, Carlota. La verdad es que estás haciendo una labor preciosa con nosotras y me encanta tu interés y el entusiasmo que tienes, ¿no? Así que yo espero que sea una inspiración para mucha gente joven de nuestra red. Así que muchísimas gracias y volveremos a hablar de estos temas. Y espero que podamos tener también a más gente joven en algún momento participando en esto. Muchas gracias, Cilia. Sí, un placer. Gracias. 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 Gracias.